El Quijote de la Mancha Buscando a los enemigos de la humanidad por su libertad Este es el argumento de la gran novela en verso Eligió a una cualquiera como su novede al La llamó su dulcinea de una belleza sin par Y así ya tuvo una dama para dedicarle hazañas En su caminar, en su reambular Este es el argumento de la gran novela en verso Se encontró unos bolinos que giraban sin pesar Y pensó que eran gigantes de falta descomunal Y el hidargo de cara triste arrepentió con su lente triste Sin reflexionar, sin parpadear Este es el argumento de la gran novela en verso A lo lejos un rebaño de ovejas se brisó Tanto polvo levantado que un ejército creyó Y les dio diez cuchilladas con la punta de su lanza Como un general sin pestañear Este es el argumento de la gran novela en verso Rodinante vio unas yeguas y a por ellas se escapó Y de pronto gran refriega a patadas se lió Con Quijote corrió en su ayuda y le dieron tantas puyas Que casi quedó sin respiración Este es el argumento de la gran novela en verso Condenados a valeras son los presos observó Encartados con cadenas en ruidosas sucesión Se escartó con los comisarios y los presos escaparon Como un reclavar sin mirar atrás Este es el argumento de la gran novela en verso Una noche delirando entre sueños atacó A unos hombres que colgando gigantes imaginó Y la sangre de su enemigo creyó que el rojo era vino Y al fin despertó como un triunfador Este es el argumento de la gran novela en verso Se escuchó una trompeta Se escuchó una trompeta y detrás se proteció Una virgen y mañeza y un secuestro imaginó Descubó a los risos inclinantes Pero con suerte me juante En tierra acabó Y el polvo mordió Este es el argumento de la gran novela en verso Por la cepa castellana Por la cepa castellana Unos monjes se topó Y creyó que la manzana Esa gente en alborno Y de pronto una gran triunfa Se armó más fuerte que nunca Y el héroe rasgó Su oreja por Dios Este es el argumento de la gran novela en verso De la gran novela en verso Lo Quijote de la Mancha Tiene un amigo especial Que se llama Sancho Panza De tripá fenomenal Y se van por los caminos Buscando a los enemigos de la humanidad Por su libertad Este es el argumento de la gran novela en verso